Entonces, ¿cómo funciona un secuenciador? Básicamente, lo que hay detrás de la máquina, digamos, que en verdad, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero... O sea, es parte de cualquier computadora, cualquier sintetizador, etc. Todos corren tras un reloj. O sea, igual que el ser humano, nosotros tenemos el corazón que va latiendo y ese pulso es el que nos permite, le permite a la sangre fluir y nos permite movernos, respirar, etc. De la misma manera, una máquina cuenta con un reloj y este reloj genera pulsaciones y esas pulsaciones entonces mandan un voltaje y lo que nosotros hacemos, o lo que el secuenciador hace, perdón, es que cada voltaje se captura, ¿no? Se puede ir manipulando a través de potenciómetros que van regulando el voltaje y en el momento en que esa pulsación ocurre se captura ese valor del voltaje que después se envía a algún otro dispositivo que puede ser un amplificador o puede ser un oscilador, etc. que va cuadrando entonces el volumen, la frecuencia del sonido que va a salir. Si pensamos en esto, nos vamos a dar cuenta que todo lo que nosotros conocemos hoy en día en términos de tecnología, de estaciones de trabajo de audio digital, de digital audio workstations, de Pro Tools, de secuenciadores MIDI, etc., todos funcionan bajo el mismo principio. Este reloj es como una rejilla, aquí lo estamos viendo visualmente, pero ese es el tema en general con la tecnología, ¿no? Funciona, es temporal, es cronológica, pero si la fuésemos a visualizar, que es lo que en verdad estamos haciendo todo el tiempo a través de una pantalla, esta rejilla es una función de XY, donde la línea horizontal representa el tiempo y la línea vertical representa distintos valores, ¿no? En el caso de una onda sonora, es el volumen de la onda, eso es todo, ¿no? Y todos estos cambios representan la frecuencia porque dependen del tiempo. En el caso de una rejilla, lo que llaman un piano roll, que es un editor de MIDI, donde puedes ver las notas MIDI, te dicen cuándo una nota empieza, cuándo termina, etc., ¿no? Entonces estos valores verticales representan el tono en sí, o sea, la frecuencia, pero en términos de cuál nota se está disparando en el teclado. Y en los secuenciadores analógicos depende de cuál es la conexión, porque los secuenciadores analógicos, como son parte de un sintetizador modular, se pueden conectar a cualquier otro dispositivo. Eso lo vamos a ver prontamente con VCV Rack. Entonces, como es una señal, lo que se llama CV, signo, o una señal CV, o de control de voltaje, controlan, es un voltaje que se usa para controlar la amplitud de un sonido, la frecuencia de un sonido, etc. Entonces, bueno, dependiendo de dónde tú lo conectas, te va a dar un valor. Ahora, lo que yo quería enfatizar acá es que, si se puede notar, yo creé esta plantilla con esta rejilla para mostrarles cómo sería, o sea, esto es figurativamente, no es literal, ¿no? Pero esta rejilla de acá, la más chiquitica que está en el fondo, representa los 44.100 pulsaciones estándar, ahorita ya estamos en 96K, etc., pero manteniéndonos con el estándar de la CD, estas pulsaciones, o sea, son 44.000 pulsaciones por segundo que permiten, como decirlo de una manera, fotografiar la onda y después eso genera un flujo de voltaje que va a alimentar los parlantes y van a mover el parlante y eso eventualmente se traduce en la presión de aire que llega a nuestros oídos. Entonces, Pro Tools no es más nada, o sea, cualquier Digital Audio Workstation no es más que un gran secuenciador que corre a una hiperresolución, o sea, una hiperresolución súper alta que es tan alta que nos permite generar una onda sonora. Si bajamos esa resolución de 44.000 a, digamos, 1.000, o sea, 960, bueno, no, de hecho son menos inclusive, 480, son 960 pulsos por negra, es como el estándar de Logic, de Pro Tools, creo, varios de estos, yo me acuerdo que Logic te permitía cambiar esta resolución, puedo estar confundido de repente era Pro Tools, pero bueno, es que esto ya depende del tempo, ¿no?, porque es una referencia musical, pero si agarramos un estándar de 120 pulsaciones por minuto, o BPM, eso nos estaría dando 960 pulsos por cada negra, lo que se traduce en 480 pulsos por segundo. Inclusive a ese nivel, si grabamos un performance, grabamos una ejecución en el piano, pareciera que es como libre, o sea, pero en verdad se está cuantizando, cuando se está capturando que la nota está activada, cuando tocamos la nota, cuando dejamos de tocarla, pareciera que pudiéramos tocar libremente y vamos a escuchar, lo vamos a escuchar de vuelta, ¿no? Este, y obviamente todos conocemos que ya esta cuantización inclusive la reducimos aún más porque queremos, somos flojos como músicos, todos, yo me incluyo, entonces, este, porque no queremos practicar, o de repente estamos buscando este sonido cuantizado, dejamos que la computadora, ¿cómo se llama?, fije las notas, cada corchea, cada semicorchea, etc. Y, bueno, los secuenciadores analógicos funcionan directamente a ese nivel, que ya es un nivel musical, ya no es, no son términos que son para que la computadora entienda algo, este, colócame esta nota dentro de una rejilla de 960 posibilidades, dentro de una negra, etc. Eso es información que en verdad es para el software, entender dónde tú estás tocando y registra la información, la data. Pero los secuenciadores analógicos funcionan ya a un nivel que es como una interfase humana, digámoslo, de una manera, ¿no? Este, es musical. Entonces, estos pulsos, estos, ¿cómo se llama?, faders que vamos a mover, estos potenciómetros que vamos a mover, este, se estarían colocando a un nivel de corchea, negra, etc. Es mucho, mucho menor la resolución. Pero, el principio es el mismo. Hay un reloj que está pulsando, tac, 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 y en un cierto pulso ocurre una instrucción. Eso, eso es todo. Bueno, vamos a seguir, les voy a mostrar una, esta plantilla y después sí vamos a pasar a, vamos a abrir una, la aplicación esta, BCVRack, y vamos a intentar replicar esta, este patch, para hacerles entender cómo funciona un secuenciador. Esto que estamos viendo es una configuración básica dentro de un sintetizador modular. BCVRack tiene varios módulos, son como réplicas virtuales. Hay unas que son solo referentes al software en sí, que te permiten conectar, este, el software a una interfase. Entonces, en mi caso, tengo una Mac, etc. y tengo una interfase Motu, este, entonces, este módulo me dice que está conectando, está conectado al driver de la Mac, que es un Core Audio, que reconoce mi interfase Motu, la cual está corriendo a 44,000 Hz, y tiene un buffer de 1024, etc. Entonces, cualquier cosa que conectemos a este módulo, va a salir automáticamente por mi interfase, la cual está conectada a mis parlantes, etc. Aquí tenemos un módulo, que es un multi, un multiplicador. Básicamente, cualquier señal que llega acá, está duplicada, entonces, o sea, si yo quiero agarrar, en vez de agarrar un cable en Y, o sea, básicamente eso, es como un cable en Y multiplicado por 3. Entonces, cualquier entrada que viene para acá, sale por cualquiera de estos tres outputs, ¿no? Entonces, tengo dos opciones de este, o sea, dos multiplicaciones en este caso, y estoy usando solo una. Y esto es solo para, porque estoy trabajando con una señal mono, y quiero que esta señal mono me salga por ambas, ambos parlantes, el 1 y el 2. Lo que está entrando a este multiplicador, viene de un amplificador. VCA, o VCA, es un amplificador controlado por voltaje, Voltage Control Amplifier. Y aquí hay dos amplificadores, y los estoy usando en serie. Entonces, este, tengo esta salida, la segunda parte, es el amplificador final, que está conectado eventualmente a mi salida de mi interfase, ¿no? De Audi. Lo que viene acá, es la salida de este primer amplificador, y este tiene una salida de un filtro. El filtro me está controlando el timbre del oscilador. La entrada de este filtro está... ¿Dónde está la entrada? Ah, no, ya, perdón, no estoy usando un filtro, discúlpenme, voy directo del oscilador. Por lo general, se conecta un oscilador a un filtro, pero me olvidé que hice algo bastante básico. Entonces, este, voy directo del oscilador, que viene de esta onda de sierra, ¿no? Soft Tooth Wave, va directo al amplificador. Este, y entonces, lo que sucede acá, es que este oscilador va a estar controlado, por este secuenciador. Bueno, de hecho, varios componentes dentro de este patch, van a estar controlados por el secuenciador, que es este que está a mano izquierda, que se los había mostrado en una presentación anterior, ¿no? Un video anterior. Otro detalle que, este, ¿cómo se llama? Que me falta mencionar, es este envelope. Entonces, estoy usando este envelope, para controlar este primer amplificador. Entonces, un amplificador, controla el, ¿cómo decirlo? Como la forma del sonido, ¿no? Este, que, o sea, replica un poco, la, el efecto de percusión de un piano, por decirlo así, ¿no? Este, cuando tú tocas un piano, tienes como un ataque, y tienes un decay, y ese piano, o sea, va a sonar, en el corto periodo que yo le doy a la nota, ¿no? Este, y esa, lo estamos, esa forma de la nota, ese ataque con un decay, digamos, rápido, es, ¿cómo se llama? Está, hecho, por este envelope, que puede dibujar este voltaje, en el tiempo. Este envelope, se dispara, gracias a una salida, de un gate, este, del secuenciador, el secuenciador, tiene, cuatro salidas, que vamos a ver, en un segundo, pero, entonces, es, a eso iba, ¿no? Entonces, hay una parte, que es la señal de audio, que va, a través de este amplificador, sale de este amplificador, entra este, sale por este, entra el multiplicador, y después a los parlantes. El primer amplificador, está controlado, cuánto se abre, o se cierra, por este envelope, y este envelope, y estas frecuencias, se, están controladas, por el secuenciador. Entonces, acá yo estoy usando, hay cuatro, capas, o líneas, o rows, en inglés, de control, que van a estar corriendo, con este reloj, de acá, y, este reloj, va a estar mandando, los impulsos, pulsos, o pulsaciones, que van a disparar, el envelope, al mismo tiempo, que van a disparar, un valor de voltaje, el valor, depende, de, en este caso, el row 1, la línea 1, es esta, que está acá, va a controlar, la frecuencia, de mi oscilador, y la segunda, línea de acá, va a estar controlando, los niveles generales, a ver, ah no, claro, eso lo hice en este segundo, amplificador, que está en serie, entonces, este se dispara, se abre completamente, se cierra, pero todo eso, va a estar atenuado, o no atenuado, dependiendo, a estos valores, que tengo acá, ok, bueno, ahora pasamos al otro video, donde abro, BCB, y se los muestro, logramos, Gracias.